Hola, somos un grupo Aureka, vamos a hablar de nuestro medio de consumo. Deja de tomar botellas de plástico y remplagarlas con una cantiplora para no consumir plástico. Para no cortar muchos árboles, debes aprovechar al máximo tu horas sin tener espacio. Y para terminar, cuando preparas sanduiches para ir a la escuela, no los pongas en una bolsa de plástico, usa una cara para bocadillos. Comprar el estilo de vida también significa desigualdad. Usar más el transporte público. Y venir andando al instituto. Para así reducir la contaminación y mejorar la salud. Ayuda a los que no saben.